¿Has oído hablar en las últimas semanas de algún robo de credenciales, de una brecha de datos, de una denegación de servicio, de un malware específico que ha afectado a teléfonos móviles? Seguro que sí. Por eso, las amenazas a la seguridad suponen una preocupación cada vez más grande para los individuos, las empresas o los gobiernos. ¿Te gustaría analizar y comprender todas estas amenazas? ¿Conocer los peligros más tradicionales y también los más novedosos? La idea es entender las amenazas en profundidad para poder aportar soluciones como profesionales de la ciberseguridad y poder desplegar con eficacia las contramedidas oportunas. La necesidad de profesionales formados en ciberseguridad es cada vez más acuciante y, sin embargo, no existen todavía suficientes profesionales cualificados para cubrir esta demanda ni lugares donde formarse. Todavía no es fácil adquirir conocimientos sobre ciberseguridad a un nivel técnico y académico. Por eso, creemos que este curso puede resultarte de gran interés y utilidad. Te proponemos lo siguiente, que te inscribas cuanto antes en el MOOC y que conozcas en sólo seis semanas el apasionante mundo de la ciberseguridad. Dedicándole unas cuatro horas a la semana. A tu ritmo, aprenderás con nosotros los fundamentos de la materia y podrás desenvolverte en el ámbito de la ciberseguridad. Tendrás a tu disposición cinco profesores de perfiles e intereses muy diversos para abarcar todos los ataques más habituales a día de hoy. Claro, también veremos lo más importante, las contramedidas y protecciones que tienes a tu alcance para evitar o minimizar las consecuencias de estas amenazas. E incluso investigaremos entornos tan novedosos como cloud, lo de nuevo. Por el ámbito de la cantación. No hay Gavillo, sabenbarque. Nosotros somos todas como la gente. Todo esto. Hamb exceeding cosemos de la vida 24 horas de encuentro eneezbrero, ame a más puño. Apuntaos al curso de ciberseguridad de la URJC-X. No dejaremos ninguno de estos temas sin tratar.